¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Civilization VI. Y vamos a continuar con nuestra aventura y estamos en guerra con mi queridísima... Muy queridísima, muy 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 queridísima... Cleopatra, que tiene un par de ojos bastante bonitos. Mira qué hojazos tiene la chavalita. Estamos en guerra y por lo que sea está mosquizada conmigo. Yo quiero firmar la paz. Pero mi plan es el siguiente. Me tienes que dar la puñetera ciudad. Ella dice que no quiere. Ya me la darás. ¡Ya me la darás, hija de la gran fruta! Vale, vamos a continuar reventándolos, así te lo digo. Vamos a seguir dándole de hostia. Esto de aquí, victoria importante. ¡En la boca! ¡En la boca! Reventarlos ahí. Le tenía que haber pegado primero con esto. Sí, estoy un poco dormido todavía. Disculpadme un segundito. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está. Muerto. ¡Cleo! Yo no es por nada. Pero igual te tienes que ir rindiendo. No sé, tú misma. A ver, tengo un trabajador. Sí, debería de... Ahora que puedo hacer a serraderos. Debería de venirme... Ahora es que estoy ahora un poco despistado porque hace tiempo que no juego y no recuerdo exactamente. Vale, en 14... Siete y nueve. En Zaragoza tengo muy poca producción. Muy, 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 muy poca producción. Podría comprar... No, no podría comprar. Lo que voy a hacer es mandar este tipo aquí. Voy a crear ahí un aserradero y se lo voy a dar a Zaragoza si no lo tiene ya. O sea, luego el comerciante este va a seguir comerciando con... Con Prokofna, creo. Que me da dinerito. Sí, con Prokofna. Vete para allá y me das un poquito de fe. Luego tengo también un colono. ¿Qué hago en su puñetera madre? No me acordaba yo de esto. No me acordaba yo de esto. No me acordaba... Me han metido aquí una puñetera ciudad, tío. Su puta madre. Vale, entonces este tipo de aquí... Bueno, de momento vamos a dejarlo durmiendo entonces. A ver, en el árbol tecnológico... La navegación a vela de momento no me interesa. Podría tirarme por la moneda y empezar a hacer el mercado para empezar a ganar dinero a muerte. O en construcción hacer la torre de asedio. Que me mola... Me mola demasiado, tío. Me mola demasiado lo de la torre de asedio. Vamos a hacer la torre de asedio. Ah, pero tengo que hacer antes equitación. Qué putada. Bueno, no pasa nada. Lo hacemos, lo hacemos. En elegir principios. A ver. En elegir principios... Bueno, en elegir principios... En elegir principios... Ninguno de los que ahí me interesa lo más mínimo. Pero quizás deberíamos de... Quizás deberíamos de... Instrucción militar, quizás. Pero luego mercenario. Quizás... No lo sé. No te creas que es algo que me llama mucho la atención. Y por último podemos reclutar un gran profeta. Vamos a reclutarlo. Nuestra población ha atraído a un gran profeta. Oh yeah, baby. Y este gran profeta... Si no me equivoco... Transferir, mover... Crear formación. No. Este gran profeta... No puede crear una religión como antiguamente. ¿Cómo va este? ¿Cómo va este? ¿Cómo va este? Fundar religiones. Vale. Fundamos una religión. ¿Y qué religión vamos a fundar? A ver. Somos España. Evidentemente tenemos que ser... Católicos. Eso es así. Vale. Vamos a ver el catolicismo de España. Confirmar. Y... La tasa de expansión de las fronteras es un 15% más alta. Vale. Elige las creencias de tu religión. Educación jesuita. Puedes comprar edificios de los distintos... De los distritos de campus y de teatro con fe. Interesante. Porque el campus es ciencia y podemos comprar con fe ciencia. Vale. La comunidad religiosa. Los santuarios y los templos proporcionan cada uno más uno de alojamiento. Ojo. Ojo. Muy interesante, ¿eh? Meditación C. Más uno de servicios en las ciudades con dos distritos especializados. También interesante. La reliquia. Las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Tienen el triple de rendimiento tanto por fe como por turismo. Uh. Eso no se lo da la reliquia, ¿eh? Y ética laboral. Más uno en la producción por cada devoto. Uh. Es que... Eso puede molar mucho también, ¿eh? Eso puede molar muchísimo. No lo sé. Creo que voy a hacer la educación jesuita, tío. Para conseguir poder comprar cosas con fe. Aunque lo de la producción por devoto. Es que no sé exactamente cuántos devotos tengo, ¿vale? Esa es una cosa que... Por ejemplo, un momento. Por ejemplo... A ver. En el mapa religioso... Claro. Es que no me dice la ciudad los devotos que tiene, ¿no? Hay manera de saber... Por ejemplo, Madrid. A ver. Un segundo. Un segundito. Esto estará aquí, ¿no? Un ciudadano del protestantismo. Vale. No hay nadie mío. Un ciudadano del protestantismo. Un ciudadano del protestantismo. O sea, que me daría más uno. Se supone que esos son los devotos, ¿verdad? Vale. Vamos a hacer educación jesuita. Porque... No lo sé. Y luego. Las creencias de tu religión. Las creencias... Permita la construcción de catedrales. Uh. Las construcciones de catedrales. Quedan más tres de fe y más uno de espacio para arte religioso. La mezquita. De acuerdo. El Gurdará. Que me ha dado no sé qué. Pagoda. Ministerio laico. Creo que vamos a hacer la catedral, ¿eh? Porque es lo más... Diezmo. Uh. Más uno de oro por cada cuatro seguidores de esta religión. Orden sagrada. Iglesia mundial. Creo que vamos a hacer la catedral porque creo que es una... El edificio... Creo que esto es específico para España. Vale. Jesuitas y catedrales. ¡Pam! Venga. Ahí la tía va. Tu progreso de catedrales ha avanzado considerablemente. Y tenemos un par de carencias a esto. Pero con apóstoles podremos activarlo. De acuerdo. De momento no tenemos seguidores. Aunque el protestantismo tiene una potencia de seis. Vale. Hay que... Voy a ver si puedo comprar... No puedo comprar. En este momento no hay elementos disponibles para comprar con fe. ¿No? En serio. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Dos puestos comerciales creados. Nueva misión de ciudad-estado. La valeta. ¿Qué hay ahora? ¿A quién es ahora? Activar eureka para estribos. Eureka para estribos. 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 Vale. Ten el principio del feudalismo. No lo tengo. No lo tengo. Me he ido por... ¿Por dónde me he ido? ¿Por dónde me he ido? ¿Dónde se ve esto? Esto se ve... Esto se ve... No. En el abro del principio no. En el gobierno. Me he ido por oligarquía. Lo siento, compañero. No se puede hacer. Vale. ¿Y estos dos puestos comerciales? ¿Dónde se han creado estos dos puestos comerciales? Completar una ruta comercial. Ha creado un puesto comercial en la ciudad de Madrid. Ah. ¿Y se crea así como así? Vale. De acuerdo. Perfecto. Nueva misión de ciudad-estado. Ya lo he visto. De la declaración de guerra. Jakarta le ha declarado la guerra a Cleopatra. ¡Uh! ¡Cleopatra! ¿Dónde está Jakarta? ¿Cuál es Jakarta? Jakarta. 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 No sé dónde está Jakarta. No la veo. Estoy ciego. Ah, Jakarta. Mírala. Le ha declarado la guerra a Cleopatra. ¿Por qué? Porque son coleguitas míos. ¡Soy susucerano! He estado a los susuceranos. Sigo sin entender muy bien cómo... Cómo va el tema. Vale. Soy el susucerano de Estocolmo. Y de Jakarta. Eso me mola. Eso es como que ellos son mis vasallos, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Y este qué quiere? ¿Quiere que reclute un gran mercader? Vale. Supongo que es porque he ido creando cosas para ellos. Muy bien sin saber cómo, pero las he ido creando. Vale. La torre es... No, la torre es cipote, la torre. Este tío de aquí... Voy a acercarme un poquito para ver... Ahí está. Quería ver yo lo que tenían por aquí. Quería ver yo lo que tenían por aquí. Vale. Vale, vamos a fortificarnos. Y vale. Siguiente turno. Vale. Me van a pegar desde ahí. No deberían de hacerme muchísimo daño, ¿verdad? Venga, Cleo. Si tú sabes lo que me tienes que dar. No. No. Si lo que me tienes que dar es esto. Mira. No quiero tu dinero. No quiero tus monedas. No quiero tus naranjas. Ni tus diamantes. Ni tu plata. Quiero tu puta ciudad. Pues entonces nada. Lo siento, Cleo. Mira que nos podemos llevar bien. Pero es que me estás tocando las narices lo más grande. Voy a seguir puteándote hasta que me des la ciudad. O sea, la ciudad va a ser para mí. Eso lo pude de saber. Vamos, eso lo sabe todo el planeta. Suinet va a ser para el nene. Ya depende de ti si me la quieres dar o no me la quieres dar. Vale. Punto de gran científico o punto de gran general. Creo que voy a hacer un gran científico. Fíjate lo que te digo. Sí. Creo que voy a hacer... Y luego esto. ¿Me producir una unidad de cuerpo a cuerpo? Vale, sí. Me hace lloro en la capital. De acuerdo. Creo que es lo mejor que tengo ahora mismo. Porque solo tengo una ruta comercial, ¿no? Sí. Y punto de influencia oportuno para conseguir enviado a la ciudad. Está totalmente la cual. Sí. Vamos a dejar esto tal y como está. A ver. Unidades esperando a órdenes. Sí. Hay varias unidades esperando a órdenes. Primero. Tenemos este arquero. Que por cierto me habéis dicho que esto es poner nombre a la unidad y no a la ciudad. Tío. Entonces ¿cómo coño se le cambia el nombre a la ciudad? Sigo sin saberlo. Te lo digo en serio. ¿Cómo se le cambiará el nombre a la ciudad? Se tiene que hacer. Estoy... Vamos. Me juega un huevo y media que se le tiene que cambiar el nombre a las ciudades en algún sitio. Pero no sé cómo se hace. A ver. A ver. A ver. A ver. Vayamos por partes. Primero. Tenemos aquí un arquero que podemos ir ya trayendo para acá. Tenemos aquí otro arquero. 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 Que está ya... Que viene y pone por acá. Este tipo de aquí. Este tipo de aquí. Hay aquí un hombre. Si yo a este le pego. Victoria importante. Vale. Victoria importante. Pero. Pero, pero, pero. Pero. Pero no te creas tampoco que... Bueno. 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 Sí. Si no hay nadie detrás. A ver. No hay nadie detrás. Vamos. Le podemos hacer poquito. Luego. Este de aquí lo voy a retrasar un poquito. Lo vamos a curar. Que está un pelín debilitado. Este de aquí le vamos a dar un pasito adelante. De acuerdo. Mi trabajador va para allá. Pasamos de turno. Debería de crear más unidades. Ese trabajador lleva mi nombre. Lo sabes tú. Lo sabe. Vamos. Lo sabe Pirri. Ese trabajador lleva mi nombre. Vale. Podemos reclutar un gran personaje. Ay. No puedo pillar. No me jodas. No me digas que no puedo pillar. Porque está metido ahí dentro. Con su puñetera madre. Vale. ¿Este señor de aquí puede disparar aquí? No. No puede. Me tendría que acercar. Vale. Pues vamos a empezar a... Bueno. Tú ponte a curarte. Vale. En tres tenemos aquí una catapulta. En dos tenemos aquí una catapulta. En tres tenemos ahí eso de eso. Nuevo personaje. ¿Quién? Un gran científico. Hipatía. Vale. Vale. Vamos. Nuestra dedicación a la ciencia ha atraído a un gran científico a nuestra civilización. Maravilloso. Conseguimos un eureka. Y siguiente. Vale. Este de aquí. Me recomienda hacer un pastizal en Zaragoza. Parece que sí. Que hay poca comida, ¿no? ¿O qué es lo que falta en Zaragoza? Dime la verdad. Vale. Casas tenemos. Pero parece que hay poca comida ahora mismo. No. Y alojamiento. 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 Los que estoy jodido. Vale. Necesito algo que me dé alojamientos. ¿Esto da alojamientos? El pastizal no da alojamientos. Sí. Da 0,5 de alojamiento. Vale. 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 Pero realmente... Realmente. 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 Vamos a hacer este pastizal. Aunque necesito más casas para Zaragoza ahora mismo, ¿eh? Zaragoza está bastante jodida de... De eso de aquí. Este arquero... Mmm... Si me acerco, ¿cuánto creéis que me va a pegar? ¿Crees que me va a pegar mucho? Entre este y este... A lo mejor podemos hacerle... Que por cierto. Desde aquí no podía atacar a la ciudad. Curioso. Me acabo de dar cuenta. ¿Tú quién eres? Hipatia. Vale. Hipatia. ¿Tú qué puedes hacer? Vente al distrito científico. Ahora me dices que puedes hacer en el distrito científico. Pues de eso bien. Efecto activado. Las bibliotecas proporcionan más uno de ciencia. Construye al instante una biblioteca en este distrito. Eso mola. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Porque la opción siguiente sería... Nada. Pues nada. Vamos a darle caña. Y ahí creamos un poquito más de ciencia. ¡Coño! Vale. Tenía aquí un... Uh... Está tiritando, ¿eh? Vete para atrás. Tronco. Tronco que te matan. Tronco que te matan. Que aquí tienen... Uh, 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 uh. Es que esto se está poniendo tensa, ¿eh? Lo que más me cortando a caballo es más grande. Tanto física. Vale, 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 vale. Relaja, relaja la teta. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a alejarnos. Y vamos a esperar que no me matan. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Esto es que no hace nada. Me habéis dicho que tengo que poner aquí el... Pero para los arqueros también creéis que... Esto va a ser una puta mierda. Así te lo digo yo. ¿Cuánto lo ha hecho? Puta mierda. Este no puede atacar, ¿no? No, tendría que dar un paso al frente. Vale, vamos a darle. Vamos a darle un pasito al frente. ¿Dónde va? ¿Dónde...? Pero si es que no, Cleopatra. Si es que no, que me des la puta ciudad. ¡Tronca! Dame la puta ciudad y yo te doy la paz. O sea, eso es así de claro. No, una vergüenza no. Dame la puta ciudad. No tiene más... Yo en misterio. Si es que es fácil. Dame la puta ciudad. Si es que no te pido nada más. A ver. Tu comerciante Ramón ha escuchado que Citi ha avanzado. Lo daré porque... Madre mía, Citi. Citi me van a hacer un sándwich que me van a fundir aquí vivo. Y tú deja de correr. No me hagas correr por todo el puto mapa, ¿eh? Te lo digo muy en serio. A ver. Te voy a pegar un poquito. Te voy a pegar otro poquito. Que no le estoy haciendo nada. Realmente se están curando, ¿vale? O sea, realmente les estoy haciendo una puta mierda de daño. Pero bueno. Más o menos. ¡Wow! Empezamos a hablar ya. Ya empezamos a hablar de cosas serias. A ver. Necesitaría hacer aquí... Dice que me haga una muralla antigua. Necesito a alguien rápido para robar cosas. Así de claro te lo digo. Un ballestero molaría un huevete. Pero va a tardar muchísimo en hacerlo. Un jinete me gustaría. Pero no tengo caballos. Ahora mismo. Carro pesado es lo más rápido que tengo. ¿Un batidor puede robar esto? Sentarlo. Un batidor es alguien rápido. Y podemos enviar un... Este a donde sea. Lo vamos a mandar a la valeta. Y así consigo dos puntitos de producción en la capital. Venga. Va. A tope con la valeta. Son mis super colegas de la muerte. Vale. Y este tío ya se ha puesto fuerte. Vamos a traerlo para acá. Va a salir la siguiente catapulta. En breve. Este no puedo moverlo. Venga. Siguiente turno. Vale. Tú cúrate. Y venga. Cúrate. 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 Pero si es que es fácil. Si es que se puede... Bueno. Este misionero ya te digo yo que va a morir. Creo que lo puedo capturar. Ahora lo estoy dudando. Pero me da la sensación de que yo puedo capturar a esta. Efectivamente. Acabo de matarla directamente. Ya he perdido un montón de protestantismo aquí. Te ataco con este. Te ataco con este. Vamos. Ahí está. Me estoy quitando muy poco. Pero tampoco se están defendiendo ahora mismo. O sea. No sé por qué. Deberían de estar defendiéndose. O esposa mía. Hostia. Qué lenta es la puta catapulta. ¿No va a tardar cuatro años en llegar? ¿O cómo va la cosa? Venga. Vente. Compi. ¿Por qué no se mueve? Vale. Ah. Porque hay aquí una unidad. Vale. Ya. Pero aparte de ese pequeño detalle. Aparte de que haya ahí un... ¿Podrá disparar a dos? ¿Hasta cuánto podrá disparar esta persona? Voy a acercarme aquí. Porque si pueden atacar así de poco. Vale. Hacemos el complejo de ocio. Y conseguimos uno de servicio. A ver. ¿Qué es lo que más necesita Madrid ahora mismo? Sí. En servicio estoy complacido. Y en casa estamos bien. Pero creo que sí. Que podemos subir un puntito de servicio. Para que estemos un poquito más contentos. Habéis dicho. A la muralla. A la muralla. Pero como realmente no me está atacando. Las pirámides. Quiero hacer las pirámides, tío. Quiero mucho hacer las pirámides. Deseo hacer las pirámides con toda mi alma. Voy a hacer las pirámides. ¿Sabes por qué? No porque realmente el bonus de las pirámides me mole. Sino por mandar un mensaje. Quiero mandarle un mensaje a Cleopatra. Quiero decirle. ¿Ves tu puta ciudad? Te la he quitado. Pero no solo eso. ¿Ves tu puta maravilla? ¿Ves las pirámides? Ahora son mías. ¿De hecho voy a subir la producción? Hostia. Pues no sube nada. Vale. Pues si de 14 pasa a 14. La dejamos tal y como está. Y punto. Vale. Zaragoza. Cuéntame. ¿En qué estado estás? ¿Estás bien de servicio? ¿Estás bien de eso? ¿Y en alojamientos? ¿Estás ahora mismo guay? Vale. Me mola que estés bien de servicio. Y que estés bien de 7, 8 y 9. De acuerdo. Y en comida también estás bien. Vale, vale, vale. Ah, porque se ha terminado el acueducto. Oh, eso me ha salvado la vida. Bien, 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 bien. En verdad. Olvidaba por qué estaba haciendo el acueducto. ¿Debería hacer un lugar sagrado? ¿O un campamento? Un campamento. Un campamento sería interesante. Un campamento. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Dónde puedo hacerlo? ¿Dónde puedo hacerlo? No me gusta ninguno de los sitios. Si te digo la verdad, eh. No me gusta ninguno de los sitios. Vale. ¿Y otra opción? ¿Cuál sería? Lugar sagrado. ¿Lugar sagrado? ¿En serio, tío? ¿Aquí sería un más tres? Está matando. ¡Guau! ¡Más cinco! ¡Guau! ¡Guau! Maravilla natural. ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Más cinco por maravilla natural! Venga y pégale ahí. Dale caña. Vale. Estos son de Jakarta y en principio son mis colegas, ¿verdad? Vale. Progresos a mercenario ha avanzado considerablemente, mejorado. Sigo siendo el sucerano de Jakarta y Estocolmo. Que, por cierto, no están haciendo nada. O sea, se supone que son... Ah, vale. Supuestamente... A ver, ¿cómo va esto? Yo soy su sucerano. Entonces le puedo dar a reclutar. El sucerano de esta ciudad-estado puede pagar 80 de oro para tomar el control temporal de todas las unidades militares actuales. Estas volverán a la ciudad-estado después de 30 turnos. O si se cambia de sucerano. Vale, ganaría... Unos cuantos tontainas por ahí. Y unos cuantos... Solo de las unidades militares, ¿eh? No me puedo hacer con los constructores. Es que he pagado 80 por algo que tampoco necesito especialmente. Porque su unidad es un poco puta mierda, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, venga, va. Vamos a pasar de momento. Tío, el trabajador ese se me está escapando. Me está haciendo la puta triquiñuela. Me está haciendo darme una vuelta por el puto mapa. Y me tiene ya hasta las narices. A ver, ¿tú puedes disparar de...? No puedes disparar a dos casillas. Me estás jodiendo ahora mismo. Me estás jodiendo lo que no está escrito. Es que si te pongo aquí, no puedo disparar con este. Es una puta mierda. Vale, me voy a venir para acá. Este de aquí lo vamos a traer aquí. Espero que este guerrero no salga y ataque a la catapulta y me la destroce así como así. Porque si no me voy a cagar en todo lo cagable. Y... Vale, aquí vamos a hacer... ¿En qué estado está la coruña? Poquita comida. No mucha comida. De servicio vamos de puta madre. De alojamiento estamos bien. Lugar sagrado... Es lo que me recomienda, pero... Muralla antigua no la necesito especialmente. Lugar sagrado. Tampoco te crees que me haga especialmente gracia, pero venga, va. Vamos a hacerlo. Vamos a conseguir religión. Venga, va. Por cierto, hablando de religión, ¿puedo comprar...? No puedo comprar nada por fe. Tengo 230. No puedo comprar nada por fe. Joder. Y con dinero podría comprar un molino de agua. En la coruña. Podría comprar molinos de agua en Madrid. Un ariete. Compro un ariete, tío. Quiero un ariete. Yo tenía un ariete. O me suena haber tenido un ariete en algún momento y creo que murió. Parro pesado, lancero, batidor, molino de agua, monumentos... Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a comprar... Es que son 200, tío. Es que hasta no me basta. Es que... Que no, que no, que no, que no. Que no, que no me líe. Que no me líe. A ver, este batidor. Vente para acá. Esto lo puedo romper, matar, atacar. Tronca. Si es que no estás entendiendo... Escúchame con las orejas. ¿Vale? Vamos a hablarlo claramente. Mira, esto funciona de la siguiente manera. No quiero tu puto dinero. Quiero... Puta ciudad. Pues no hay trato. Ya está. No me querés dar la ciudad. La cogeré con mis cojones. Es que es así de claro, tío. Quiero la ciudad. No quiero otra cosa. Quiero la puta ciudad. Los cuatro elementos del universo son... Fuego, agua, tierra y vinilo. Y vinilo. Vale. Y ahora tengo la torre de asedio. Y ahora te vas a cagar, chaval. Ahora te vas a cagar. Pregunta. ¿Puedo matar esto? No, no puedo. Vale. Siguiente pregunta. ¿Puedo romper la puñetera gilipollas? Este ya de una puta vez que me está poniendo nervioso de la... A ver, voy a venirme aquí para hacerle la triqui. Para que no pueda entrar porque sé que viene para acá. Y ahora, ¿cuánto quita esto? Pasamos de 20 de escudito a... Tía, ese... Se ha saltado por los aires, eh. Menos 57. Eso pica, eh. Eso. Madre mía, que vamos a saltar por los aires los tíos esos. Uuuu. Esto empieza a picar ya, eh. Esto empieza a picar. No, si no me quieres dar la ciudad, la voy a tomar. O sea, es que así de claro. O sea, a me dan la puta ciudad que me la vas a dar ya. Eh, no puedo acercarme. Voy a venirme para acá. A ver, la ciudad va a ser mía. Sí o sí. No tiene más misterio. Arbor tecnológico. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el aprendizaje, tío. Para hacer el taller que me sube la producción. Me mola mucho lo del taller, eh. Lo que pasa es que creo que antes tengo que hacer la fábrica de monedas. ¿Verdad? Sí. Antes tengo que hacer la moneda. Vale. Pues conseguimos... ¿Philip, ya? ¿Qué haces pegando a mi...? Relaja, ¿no? Hostia, me ha reventado, colega. Me ha dado hostias como panes. No pasa nada. Eh... Escúchame. Escúchame, escúchame. Un momento. Tu problema de administración pública ha avanzado considerablemente. Vale, de acuerdo. Eh... Un tema. El hijoputa este... ¿Te quieres estar quieto? Que te controle. Bueno, ya te has metido ahí en un sitio que creo que te voy a poder pillar. Eh... Me voy a retirar. Porque es que si no me va a matar. Si declaro, te lo digo. Vale. Eh... Catapum. ¡Pum! Saltan por los aires. No queda nadie. Y yo creo que ya puedo entrar, ¿no? A ver. ¿Puedo entrar con este tío? No, este tío no puede entrar. Este tío se lo puede atacar. Vale, está atacando a los guerreros que hay dentro, ¿no? ¿Cuánto le queda a esos guerreros para morir, si se puede preguntar? Yo voy a seguir reventando, ¿vale? ¡Ja, ja! ¡Mola un huevo, tío! Como saltan por los aires. Ya no queda nadie, ¿no? Puedo entrar ya con mis cojones, ¿no? Sí, puedo entrar con mis cojones. Venga, toma. Chupadla ya a vuestra puta casa. Venga. Me da la ciudad a chuparla ya. Venga ya. Tus lanceros son eficaces, pero ahora tus rivales son más fuertes y rápidos. Y si necesitáis un arma más larga, tu conocimiento en táctica militar ha avanzado considerablemente. La mala decisión de un individuo ha convertido en tu fortuna. Has capturado una ciudad de Egipto. ¡Bueno! Pues... ¿Conservar ciudad? Este turno has conquistado una ciudad. Decide si quieres conservarla o arrasarla. No, 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 no. Me la quiero quedar. Me la quiero quedar. Vale. Por ahora esta ciudad ha de seguir siendo de tu imperio. Será una ciudad ocupada menos productiva hasta que se discuta su propiedad en las negociaciones de paz. O sea que en principio puede que no me la quiera dar. La penalización por velocidad actuar por mantener esta ciudad es moderada. La penalización se devolverá o se doblará al final de la guerra en función de si te quedas o no con la ciudad. Portán. Tendría que haberla arrasado y construí yo con mi colono. ¿Verdad? Probablemente. Probablemente. Ya no puedo arrasarla, ¿verdad? Tendría que haberla arrasado y crear yo mi ciudad en el mismo hueco. Soy imbécil. Me acabo de dar cuenta. Soy imbecivilopedia. Ya no puedo, ¿verdad? Arrasar. No. Vale, eso es un problema. Suinet, suinet, colono, batidor, lanzapersada. Vale, vamos a hablar con Cleo. Bueno, realmente no. Antes de hablar con Cleo, ¿qué podemos hacer aquí? Pues podemos hacer un molino de agua. Vamos a hacer un molino de agua mismamente. De momento va a tener muy poca producción, pero bueno. Eh, Cleo, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Quiero ver si me deja ya la ciudad, ¿vale? Porque... A ver, Cleo, vamos a hablarlo. Vamos a hablar de firmar la paz. Ahora me dice que... Cesión de suinet. Vale. Sí, me convence a aceptar este acuerdo. Pero ahora te voy a crujir. Ahora me vas a dar cítrico. Me vas a dar diamantes. Me vas a dar plata. Me vas a dar dinero. Cesión de cítricos. Cesión de suinet, ¿qué es? No, para, para, para. Cesión de suinet, ¿qué es? Sí, que me la da, ¿no? O lo otro sería devolución. Me va a dar suinet. Me va a dar diamantes. Me vas a dar naranjas. Me vas a dar plata. Me vas a dar dinero. Y por turno me vas a dar... ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a dar? Te voy a pedir todo lo que pueda. Hasta que me digas que no. Ocho. ¿No me puedes dar más? Te voy a rajar viva. Sabes que te voy a robar todo lo que pueda. A ver. Eh, 118. ¿Oro por turno? ¿Cuánto oro por turno? La cesión de suinet. Es que me la da, ¿verdad? No voy a liarla, ¿verdad? Sí, lo otro sería devolución, ¿verdad? Lesión de suinet. A ver. Básicamente una rendición incondicional, ¿verdad? Joder, como la cague. Vale, vale, vale. Creo que... Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, 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 sí. La ciudad es mía, la ciudad es mía. Vale, pues ya estamos en paz. Bueno, vale. Uf. Es que había un momento en el que no sabía exactamente lo que me quería estar diciendo. He perdido al constructor. He perdido al constructor. Es cierto, vale. Pero guay. La verdad es que... Coño, hemos salido ganando. Vale. El siguiente al que le tenemos que partir la boca, evidentemente, es a... A Tomiris. Porque ha colocado una ciudad demasiado cerca mía. Eso es así. O sea, a ver. Yo no hago las reglas, Tomiris. Sabes perfectamente cómo funciona la cosa. A ver. La ciudad necesita alimentos. Cierto y verdad. O sea, tenemos un colono que podríamos colocar aquí, en este riachuelo. Ya tendríamos una isla... Una ciudad... ¿Qué digo? Una isla. Una ciudad con puerto. Tiene un río. Mola bastante. La producción aquí como de mala es. Bueno, hay comida y hay producción, ¿eh? Vamos a mandar este colono para acá. Vamos a vender ese colono para allá. Vamos a bloquear a Egipto en esta parte del mapa. Y tengo otro colono. Este otro colono... Este otro colono podría venirse... Me lo recomiendan aquí. El problema de poner aquí un colono es que no te creas que hay mucha producción, ¿eh? Estoy bastante cerca de otras ciudades. Pero bueno, me podría venir aquí. Me podría venir aquí. Me podría venir aquí. Podría pillar todo esto de aquí. No es mala idea tampoco, ¿eh? Vente para acá. No va a ser una gran super ciudad. Pero bueno, venga va. Sí, Swinat necesita alimento. Así que vamos a comprar un constructor. Vamos a ver qué podemos conseguir. Unidad en lista para el ascenso. Este lancero de aquí. Vamos a digivolucionarlo. Escalón. Y paz negociada. Estocolmo ha firmado la paz con Cleopatra. Sí, vale. Todas mis ciudades y estados han firmado la paz. Y de momento Tomiris está guay. Trajano está guay. Cleopatra está tristecilla. Pero yo creo que podemos hacer un... A ver, podemos hablar. A ver. Bueno, aparte de que la estoy destrozando. O sea que ahora mismo no tiene nada. Pero le puedo... ¿Podemos hacer un trato? ¿Podemos abrir las fronteras? Mira. Para que luego diga... Que soy mala persona. Y podemos decirle que no se establezca cerca de mi... Mira, mira, mira como ya está. Como diciendo... Sí, amo. Lo que tú digas, amo. Ja, ja, ja. Ya empieza ya. Y le vamos a mandar a una delegación para que vea que no somos tan hijos de fruta. Y aparte de eso, pues de momento... Declarar amistad, ¿no? O sea, declarar amistad no lo vamos a hacer. Pero es la reina Lislino. Así que le gustan las civilizaciones con ejércitos fuertes. E intentará liarse con ellas para evitar conflictos militares. Bueno. Pues yo creo que ya podemos empezar a ser amigos, ¿vale? Vale. Hemos enviado una delegación. Tenemos las... Estas son hostiles, pero bueno. Y el nivel de acceso limitado. Pero... Y de momento no le vamos a denunciar porque no es necesario. Vale. Hecho esto... Continuemos. A ver. Tengo una de estas que vamos a poner a dormir. La vamos a ir trayendo para acá porque... Todos vosotros sabéis que la siguiente va a ser Tomiri. O sea, ya os digo yo que la siguiente va a ser Tomiri. A ver. Tenemos aquí este hombre que se va a poner a curar. Tenemos a este hombre... Que lo podemos subir a Ballestero. Tenemos a este hombre que vamos a poner a curar. Correcto. Y el resto ya de gente puede descansar. Bueno, aquí hay unas tontainas que vamos a ir a matar. Y tú exactamente... No sé dónde vas porque ya hemos firmado la paz. ¿Vale, compañero? Hostia, Tomiri es el ejército que tiene, colega. Tomiri me da mucho más miedo que el Cleopatra, ¿eh? Tomiri me da bastante más miedo que el Cleopatra. A ver. Vamos a hacer un par de granjitas, sí. ¡Pam! Plántame ahí una granja. Tú, date un paseo por el universo. Tú, exploración automática. No, vente para... A guardar la mina de diamantes. Bueno, realmente no. Vente para acá. Bueno. Tú, vente para acá que te voy a desvilucionar. Y tú... Échate a dormir. Sí, vamos a dejar este lancero. O lo mando para arriba. Venga, va. Vamos a mandarlo para arriba. Y que se encargue de... Espero que Cleopatra no me la líe, ¿eh? Acabamos de firmar la paz. Vale, vale, vale. Ya se vuelve para casa. Vale. Vale, vale. Estos están aquí porque les he dicho que pueden andar por mis fronteras. Lo cual no pasa nada. Ok. Vale, estamos bien. Quiero hacer esto, ¿eh? Para empezar a tener bastante producción en los sitios. Y la cultura, tío. Mi cultura es una mierda como una casa de grande. Y me preocupa... Lo de que en mis ciudades no puedo hacer... No puedo comprar nada, tío. Ah, vale. Ahora ya sí puedo comprar mis... A lo mejor durante la guerra no se pueden comprar misioneros. Vale. Eh... Me mola mucho esto de comprar una catedral, ¿eh? Me mola demasiado. Voy a ahorrar 340. Y si puedo, no. Y ya te lo digo que lo voy a comprar. Eh... Tú. ¿Digi evoluciona? No puedo. No hay oro. No hay oro. ¿Cuánto cuesta esto? 200. 200, colega. No me había dado cuenta y lo he actualizado como si fuera... Como si fuese a calderilla. Hostia puta. Vale. Ha sido mucho más caro de lo que me esperaba. Eh... Vale. Podemos dejar que sea Tomiris la que se encargue de esto, ¿no? Eh... Tú. Eh... 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 Mejorar la plantación. Sí. Vale. Mejorame la plantación. Mejorame. Debería hacer más trabajadoras en las capitales. Ahora, cuando tenga un hueco en alguna de estas, voy a hacer un par de trabajadores. Eh... Vente por aquí. Tú quédate ahí fortificada. ¿De acuerdo? Dale. Vas atrás por arriba. Perfecto. Comerciante Ramona, ha escuchado que Siti ha fundado una religión. El zoroastrismo. Tardo o temprano me tengo que pegar con Tomiris. Hijo de puta. Pero no vengas y atacarme. Verá. Verá. Es que son unos cabrones. ¿Para qué te sales de ahí? Tomiris se va a hacer con esa zona de ahí. No quiero que ocurra eso. No puedo llegar, ¿verdad? Vale. Voy a intentar matar a este rápido. Vale. Mátalo. Mátalo. Bueno, este no lo va a matar. Pero a lo mejor entre este... ¿Qué coño? ¿Qué puta mierda te ataca? Es que tú te y yo también. Un caballo contra un lancero. Tengo unas ideas de bombero bastante intensas. No lo mato. Porque no lo mato. Ya te lo digo yo que no lo voy a matar. Y la puñetera Tomiri... Bueno, ya voy a matarlo yo. Por lo menos me llevo la experiencia de matarlo. Pero la puñetera Tomiri se va a hacer con esto, ¿verdad? Bueno, no pasa nada tampoco. A ver, tú. Sí, constrúyeme... Bueno, párate. En Swinet realmente lo que más me apetece ahora... ¿Cómo está Swinet? Que yo te vea. Vale, de acuerdo. Tenemos comida. No tenemos producción. Nada de producción. Tenemos un montón de servicios. Alojamientos estamos bien. Podríamos tener un poco más de alojamientos. Pero alojamientos estamos bien. Comida estamos bien. Pero cero producción, ¿eh? Cero, cero, cero producción. Vale. Mejorar la plantación lo que hace es subir... Vale, más uno al oro. Sí, está bien. Está bien. ¿Cuántos turnos le quedan? Vale, puede construir dos cosas. Vale, pues voy a construir la plantación y luego... Pero debería hacer algo de producción, tío. En Swinet debería de hacer algo que me dé mucha producción. Vale, compi. Vas a echarte una siesta. Y yo mandé... Vale. Voy a decir... Joder, los colonos son lentos con ganas, ¿eh? Los muy putos. Míralo como me ha quitado esos 50 de oro. Tomiris, qué asco te tengo, hija de mi vida. Qué asquito te tengo. A ver, tu comerciante Ramón ha escuchado que Citia ha usado un jinete para despejar un puesto. Sí, sí. No hace falta. Ya lo he visto yo. Si no hace falta que me lo digas. Si lo estoy viendo yo con mis ojos. Pero por lo menos este tío digi evoluciona. Lo cual mola. Y lo vamos a convertir en... Carga. Vamos a hacerlo carga. Y tú me vas a hacer... Ahora sí que sí. Porque producción, producción... Un aserradero, tío. Comprar esto... ¿Puedo comprar en Swinny? Es que no tengo producción en Swinny ahora mismo, ¿eh? Puedo pillar esto y hacer un aserradero. Y por lo menos ya tengo un sitio con producción. Voy a hacer eso, ¿eh? Vente aquí. Déjate de casa. No, me vas a hacer ahí una... Porque aquí puedo hacer un aserradero o solo en los bosques normales. Vale, tú búscate la vida. Tú... De momento... Dormir. De momento dormir. Tú curate. Y el resto de la gente, moveros. Vale, venga. Vamos a hacer nuestra primera ciudad portugaria. Madre mía, lo que me va a costar, colega. Bernardo se ha enterado que Egipto ha usado un arquero en carro para no sé qué. Tomiris... Te temo más que a un nublao, chavala. No lo sé. Dame pasta. Apertura de frontera. Vamos a decir que sí. Gracias, amigos. Bueno. Amigos. Amigos. En fin. Lo de amigos... Amigos... Voy a tener que ir contra Tomiris a guerra. Eso lo sabemos todos. Vale, yo puedo hacer el taller. Me mola. Porque voy a empezar a hacer talleres en las ciudades que tienen poca producción, tío. Y eso mola un huevete, tío. Además me dan puntos de ingeniero y espacios para ciudadanos. El taller... Me da la sensación de que el taller, por lo poco que he leído... De que está muy OP, ¿eh? Muy, muy OP. A ver. ¿Podemos hacer una investigación? Debería de empezar a hacer la navegación a velas y voy a fundar mi primera ciudad en la costa. Claro que el ingeniero militar y el arsenal mola un huevete. Después de haber construido una huevete. Pero no. Vamos a hacer la primera ciudad portuaria. Vamos a hacer la navegación a velas. Venga, va. Son dos turnitos, ¿vale? Que es que voy a tardar. Vale. ¡Valencia! Toma ya. Tengo una navegación avanzada. Bueno, o sea, me lo van a regalar en un turno. Me lo van a dar. Valencia, Valencia, Valencia. Vale, vamos a mirar Valencia. Tengo que hacer trabajadores, tío. Tengo que hacer trabajadores. Así de claro. Efectivamente. No me deja hacer un aserradero. Los aserraderos solo se pueden hacer en bosques normales. Pero bueno, no es tan malo que lo haya comprado realmente porque el tío se ha venido aquí directamente. Eso sí, no tengo dinero, ¿eh? No tengo nada de dinero, vale. Mi siguiente opción sería comprar este de aquí y ahí sí podría hacer el aserradero. Pero bueno, esta ha sido una buena casilla, ¿eh? Ha sido una muy buena casilla. Y esta de aquí, cuando tenga dinero posiblemente se lo dé a Valencia. Porque Valencia me da la sensación... No, Valencia tiene aquí un buen bosque. Vale, no, no. Y tiene aquí una buena... Vale, tiene ahí un buen bosque y una buena selva. Y comida estaba... No, Valencia está en un sitio que me mola, ¿eh? Y aquí va a tener cangrejos. Y aquí también. Me mola Valencia. Valencia me mola más de lo que os podéis pensar. Vale, 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 vale. Pues vamos a hacer... Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un constructor. 21 turnos. 21 turnos. Necesito algo que me dé comida. Y casas. Así de claro. Porque ahora mismo Valencia... Solo tiene un ciudadano. Si lo pongo a tope con la comida, nada. No voy a hacerme nada, ¿verdad? Nada, el tío está aquí. Está dando el máximo de comida que puede. Molaría un sitio con tres de comida. Pero no lo hay. Pero bueno. Mira, este de aquí. Tres de comida. Quizá para crecer un poquito más rápido. Pero es que no tengo dinero, tío. Tengo que empezar a ganar dinero como sea, ¿eh? Y... 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 Entonces Valencia. Hemos dicho monumento para crecer. Bueno, pues no sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea, no sería mala idea. Pero el granero es que me mola mucho más, ¿eh? Voy a hacer el granero. Creo que es mejor idea ahora mismo el granero. En cuanto a ti... Efectivamente... Dale comida... ¿Cuánto te queda? Un turno. Sí, le vamos a dar a Swinet, ¿verdad? Que tiene seis de cuatro alojamientos. Pero yo mismo me va a estar... En cinco turnos me va a estar pidiendo... Tengo que hacer mucho... Tengo que tener una ciudad dedicada a ser constructores. O algo por el estilo. Porque... Uy, Stidia, colega. Stidia me está empezando a dar mucho miedo, ¿eh? Me está empezando a dar mucho, mucho miedo. No me mola un pelete, tío. Vale, es protestante. Esto ahora es trista. Protestante. Yo tengo que empezar a hacer... Misioneros. O mierda, ¿eh? Que me están empezando ya a tocar las narices con la religión. Vale, tú... A dormir. De momento. Y, 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 y... Puto, misión. Tengo que empezar a... Madre mía, Stidia, colega. La de caballos que tiene. Tengo que empezar a hacer... Vuestro pueblo se asienta demasiado cerca. Deberíais pensar en buscar tierras por otras partes. Eh... Vamos a decirle que... No, ¿qué coño? Nuestro pueblo se asentará donde salgan los huevos. Así de claro. Chuparla ya, hombre. Solo porque tengo... No es que la vida en tierra me resulte desagrado. Unas cuantas ciudades por ahí. La verdad es que tengo un huevo de ciudades, ¿eh? El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Que al final me pasa como siempre y hago un vídeo de cuatro horas. Señores, vamos a... Dios, es que este juego te come la vida. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Porque es que, de verdad, empiezo a tocar cosas y se me va la pinza. Señores, vamos a dejarlo por aquí. Espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!